El QCD es una estrategia que se utiliza para recoger información de los estudiantes acerca de cómo perciben el proceso de aprendizaje en el aula. Básicamente es un diagnóstico rápido que tiene una duración de 30 a 40 minutos con una serie de preguntas que se desarrollan de manera individual y de manera grupal. Para el desarrollo de los QCD hay toda una logística donde el profesor previamente solicita el servicio a través de un formulario. Posteriormente se llevan las iPads al salón e inicia el proceso con una persona encargada del CEDU experta en la aplicación de esta estrategia. Y cada alumno recibe un iPad y desarrolla todas las actividades en unos cuestionarios que se encuentran en Google Docs que son completamente anónimos, lo cual garantiza la confidencialidad de la información que suministra el estudiante. Al finalizar el QCD el profesor tiene un reporte en PDF con la información cuantitativa y cualitativa que han expresado los estudiantes durante el desarrollo de esta estrategia. Lo importante aquí es que el profesor puede tener información durante el semestre de cómo se están desarrollando las clases. Y esto le va a dar retroalimentación para que pueda generar algunos cambios o pueda afianzar aquellas estrategias que los estudiantes consideran que están siendo efectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que la principal ventaja es que uno mide con una serie de preguntas y de indicadores cierto nivel de percepción que de pronto uno como participante de la clase a veces no puede medir, no puede darse cuenta cómo van ciertos aspectos. Como es en un ambiente donde el profesor no está, cuando ellos contestan y se someten a este diagnóstico, entonces puede ser que haya información ahí que de otro modo no se la darían a uno cara a cara.